Siéntate sobre los talones. Inclínate hacia delante y junta los antebrazos en el suelo para que los dedos toquen los codos. Luego, junta las manos delante. Activa los dedos de los pies y levanta las rodillas del suelo, subiendo la cadera con la espalda recta y la cabeza entre los brazos, sin que toque la esterilla. En la siguiente exhalación, baja lentamente las rodillas a la esterilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.